Este segmento llega a ustedes gracias a Farmacias El Sol. Además de precios, es confianza. 809-573-0000. Este es un breve de La Vega Noticias. Residentes en los sectores Inco y Don Fausto de La Vega, viven el día a día en medio de calles intransitables, aguas negras y acumulación de desperdicios sólidos basura, y es que las instituciones correspondientes, como lo son el Ayuntamiento y Colávega, al parecer hace tiempo están de vacaciones. Niños, adultos y ancianos han sufrido diversas enfermedades por la gran contaminación. Para colmo de males, esta escuela que se levanta por parte del Ministerio de Educación tiene varios meses paralizadas, pero como este año es preelectoral, tienen la esperanza que tales instituciones decidan justificarle el dinero que por concepto de impuestos estos les pagan. Síguenos en Facebook, Twitter y YouTube. La Vega Noticias, para estar realmente informado.